Noticias de Inmigración de la Semana ¡Hey! Bienvenidos a Noticias de Inmigración, espacio de actualización y análisis que el equipo de CI Canadá trae para usted para que esté bien informado. Y desde Canadá, estos son los titulares. Ante las próximas elecciones federales, el Canadian Global Cities Council convoca a los partidos a apoyar inversiones estratégicas y políticas inteligentes de inmigración. La provincia de Saskatchewan anunció que abre sus populares subcategorías de inmigración de Express Entry, en las que no se requiere una oferta de trabajo. Interesantes los titulares, ¿no le parece? Pues ya está aquí Jesús Hernández para analizar y comentar para usted estos hechos relevantes. Bienvenido Jesús. Hola Wendy, muchas gracias. Jesús, ¿cómo interpretas este llamado del Canadian Global Cities Council? Convocando a los partidos a apoyar lo que han llamado inversiones estratégicas y políticas inteligentes de inmigración. Y bien, pues vamos a conversar hoy sobre estas elecciones federales y donde las empresas canadienses se agrupan para poder manifestar ante el gobierno y a los candidatos que puedan tener mejores políticas migratorias y que puedan ayudar realmente a las empresas. Efectivamente, el Canadian Global Cities Council es este organismo que reagrupa a todos los miembros de las pequeñas industrias de Canadá, que es la mitad de todas ellas de Canadá. Y recordemos que el 95 del Producto Interno Bruto de Canadá son empresas privadas y pequeñas empresas. Entonces, ellos están diciendo que se tiene que tener una política, sobre todo en poder ayudar a las economías urbanas y que haya un programa competitivo y durable. Y esos programas participan Vancouver, Calgary, Edmonton, Winneton, Brampton, Toronto y Montreal. Quienes son estas ciudades que dicen claramente al gobierno y a los candidatos que el mercado de trabajo en Canadá está bajo presión. El hecho de que la población esté envejeciendo, las bajas tasas de trabajadores que hay, la suspensión del crecimiento de la producción canadiense debido a que no hay mano de obra canadiense, hace que tenemos que actuar de manera urgente. Michel Leblanc, presidente de la Cámara de Comercio de Montreal Metropolitano, dijo que debemos doblar las inversiones estratégicas en las políticas de inmigración inteligente. Canadá, a nivel internacional, tiene unas políticas migratorias amplias, muy adaptadas a la realidad canadiense, flexibles y tienen la capacidad de irse innovando. Pero declara, hay que actuar con mayor agilidad. Los permisos de trabajo, las elecciones de los candidatos deben de ser con mayor eficiencia. Así es que, bueno, y es así como las opiniones de los empresarios canadienses se manifiestan ante los candidatos que deben de tener en cuenta la inmigración como un elemento importante a considerar en los próximos años. Y vamos a la segunda nota. Saskatchewan, con un anuncio que está causando revuelo, se abren las posibilidades para aplicar a través de Express Entry, sin oferta de trabajo. ¿Tú qué opinas, Jesús? Saskatchewan es una provincia del centro de Canadá que tiene una política también de querer adaptarse a la realidad y tener programas atractivos para que la gente pueda emigrar. Y el día de hoy, estuvimos informando que hace menos de 15 días, es decir, el 25 de septiembre de este año, el gobierno de Saskatchewan dijo claramente que va a abrir la posibilidad de que personas que quieran calificar, sea el Express Entry o profesiones en demanda del programa de la aplicación de la provincia de Saskatchewan, pueden hacerlo bajo algo particular que no necesitan una oferta de trabajo. Recuerden que todas las provincias en general se necesita una oferta de trabajo, bueno, excepto Quebec, pero en este caso ya está siguiendo el paso también a provincias de Saskatchewan. En este caso, los candidatos deben tener al menos un año de trabajo, de experiencia en algunas de las 200 profesiones que son cuadros en diferentes aspectos que pueden ser altos funcionarios, trabajadores calificados, también técnicos que pueden trabajar en diversas áreas. Entonces, así es que esta noticia es muy importante. ¿Por qué lo hacen? Porque se necesita adaptar la política. Recuerden que en algunas provincias el hecho de tener una invitación provincial puede variar, depende de la situación, de la profesión en demanda, de los programas que estén en vigor. Y quieren ahorita establecer algo que sea más estable para que no estén cambiando cada momento y también puedan los candidatos tener la posibilidad de emigrar. Así es que, bueno, en otro momento veremos en Visas Hoy cómo este programa funciona. Así es que, bueno, hay otra opción más que es la provincia de Saskatchewan. Como siempre, muy acertados tus comentarios y análisis, Jesús. Gracias. Y gracias también a usted por seguirnos en este canal de CI Canadá. Por favor, no olvide suscribirse y activar las notificaciones. Y disfrutar también nuestros otros videos como son Visas Hoy, Profesionales Latinos en Acción y nuestra emisión en vivo de CI Responde. Contáctese con nosotros a través de nuestro sitio web www.cicanada.com Llene el formato para agendar una cita o llámenos directamente a nuestros números internacionales que también se encontrarán ahí. No olvide dar like a este video. Nos vemos en una siguiente emisión. Gracias.